Era el 6 de diciembre del año 2010, y una madre exigía justicia por la muerte de su hija Rubí, plantada desde hacía varios días frente al Palacio de Gobernación de Chihuahua, ya que el asesino confeso había sido liberado porque no habían suficientes pruebas para esto. Aunque en realidad, el caso iba de la mano más por la corrupción. Cerca de las 9 de la noche de aquella fecha, un hombre se bajó de un vehículo y encañonó a esta mujer. Su nombre, Marisela Escobedo. Según se puede ver en uno de los videos captados por una cámara de seguridad, Marisela, víctima convertida en activista cuya lucha por la verdad le había valido el reconocimiento de la sociedad mexicana, también había sido víctima de muchas amenazas. Aquella noche cruzó desesperada la calle del lugar, corría desesperadamente por su vida, y un hombre simplemente le dio un disparo en la cabeza, quitándole la vida y su derecho a la protesta por la muerte de su hija. Después de varios años, la activista mexicana que luchaba por hacer justicia, todavía sigue siendo recordada, convirtiéndose en una de las representantes a nivel general de todas las mujeres y niños que han sufrido por una situación similar. Durante su adolescencia fue tomando más madurez, y con los años encontró a una acompañante muy importante, su hija Rubí Marisol, quien desapareció aquel agosto del 2008. Tras varios días de investigación, las sospechas de Marisela y su familia se centraron en Sergio Rafael Barraza, un hombre con el que Rubí se había relacionado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin el apoyo de las autoridades, empezaron a hacer su propia investigación. Escobedo inició una serie de acciones para dar con el paradero de su hija, repartió volantes, acudió a los medios de comunicación, tomó las calles y anunció que no se detendría hasta esclarecer lo que había pasado con su joven hija. Pero para todo esto, Sergio Barraza ya había escapado para evadir a la justicia. En enero del año 2009, la familia Escobedo recibió una llamada. Un hombre le contó que había escuchado una plática donde Sergio Barraza confesó que había asesinado a Rubí. Utilizando sus propios medios, empezó a buscar al asesino, llegando incluso hasta Fresnillo, Zacatecas. En ese momento llegaron las autoridades para detenerlo y trasladarlo para enfrentar a la justicia. Durante los interrogatorios, el hombre aceptó su culpabilidad e indicó dónde había enterrado los restos de la víctima. La confesión de Barraza y los restos de la pequeña era suficiente para que la familia se sintiera tranquila de que se haría justicia. Sin embargo, esto apenas comenzaba, y por muy increíble que parezca, Barraza saldría libre. La fiscalía dijo que no encontró los méritos suficientes para poder condenarlo. A pesar de tener un cuerpo y tener la confesión del mismo Barraza, la madre desconsolada no podía creerlo. Le habían arrebatado dos veces la vida, la primera cuando murió su hija, y la segunda cuando se dio cuenta que las autoridades no le iban a hacer justicia, liberando al asesino, que salió tranquilamente del lugar. A partir de este momento, la madre dejó atrás el desconsuelo para empezar a exigir la justicia a nombre de su hija, aumentó sus movilizaciones y continuó con sus labores de investigación. Apeló la resolución de la justicia y siguió el rastro de Barraza. Además, se convirtió en una pesadilla para los gobernadores de aquel entonces, a quienes reclamó públicamente por no cumplir con las leyes. Después de todo este movimiento que la madre angusteada había realizado y con el apoyo de muchas personas y organizaciones, las autoridades tomaron la decisión de cambiar el veredicto y empezaron a buscar a Barraza. Mientras las autoridades aseguraban no poder dar con el asesino, Marisela Escobedo lo había localizado en Zacatecas. La madre sabía que acercarse demasiado a este hombre ponía en peligro su propia vida, y fue en ese momento cuando recibió la primera amenaza. Escobedo con mucha furia respondió, si me va a venir a asesinar a este hombre, que me venga a matar aquí, en frente del Palacio de Chihuahua, para que le dé vergüenza al gobierno. Fue en ese momento que la mujer decidió hacer un plantón frente a este establecimiento, retando a las autoridades y a la misma vez retando al asesino. Finalmente, días después, la madre que luchó por la justicia fue asesinada. A partir de este momento, las autoridades mexicanas iniciaron con una larga investigación para dar con el responsable. El 7 de octubre del año 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó a José Enrique Jiménez Zavala, alias Wicker, como el presunto asesino material del atentado contra Marisela. A pesar de que los familiares indicaban que el perpetrador había sido Andy Barraza, hermano del femicida de Rubí, las autoridades se mantuvieron firmes en su decisión. Ese mismo año, en el mes de noviembre, el ejército mexicano asesinó a Sergio Barraza, esto durante un enfrentamiento en Zacatecas, lugar que había servido como guarida de este criminal desde hace varios años. Lo más trágico de esta historia es que Marisela había indicado a las autoridades que Barraza se encontraba escondido en ese sitio. Dos años después, el 30 de diciembre del 2014, el Wicked fue encontrado sin vida en su celda, aunque las autoridades dijeron que había muerto por un infarto. Después de este suceso, se supo que las autoridades habían cubierto el caso, ya que algunos decían que este había sido asesinado por encargo, para que no dijera nada de quien realmente le había pagado. Y muchos dicen que acá no solamente se trataba de estos dos asesinos, sino que habían personas a quienes les interesaba callar a esta mujer, porque estaba afectando la reputación de quienes estaban a cargo de la justicia. Esta es una de tantas historias que pueden correr en distintos países de Latinoamérica. No olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales es la mejor manera en que me apoyas, dejar tus comentarios y compartir este video. Y recuerda, seguirme para estar listo para la siguiente historia.